La cancha del Estadio Tepa Gómez fue el escenario de la fotografía oficial de jóvenes futbolistas de la ciudad de Tepatitlán, en la que presumieron los nuevos uniformes con los que disputarán los siguientes partidos. Nada más por lo de la presentación de los uniformes y todo eso, nos falta otro uniforme que no alcanzó a llegar hoy, pero pues sí, ese es el evento que tenemos hoy, la presentación del equipo y la foto oficial. Los tepatitlenses de tercera división ya debutaron contra Chivas el pasado sábado con un empate a dos goles. El primer partido del local lo jugarán contra el equipo de Cocula, en el que se esperan buenos resultados. Creo yo que se ha hecho un trabajo extraordinario por parte del cuerpo técnico y esperamos muy buenos resultados del equipo, creo que empezamos mejor que la temporada pasada. A las 8 de la noche este viernes, el equipo de tercera división disputará su primer juego de locales en el Estadio Tepa Gómez. Central Noticias Bernadette Gómez.